¡Vueltecita! 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 ¿Cómo dice? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho grita a la espalda? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a la espalda? ¡Eh! ¡Carajo! ¿Por qué te metes en mi vida si no te vengo? ¡Carajo! ¿Por qué te metes en mi vida si no te vengo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué eres ociosa? ¿Qué eres chismosa? ¿Cambia tu vida? ¿Por qué yo no sé lo que pasa? ¡Carajo! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué eres ociosa? ¿Qué eres chismosa? Cambia tu vida, porque yo no sé lo que pasa Cambia tu vida, a la otra chismasa Oclamación Ocario, sentimiento 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 Ocario, sentimiento